Poderosa dieta rápida con jugos para bajar de peso en 7 días Si bien no recomiendo mucho las dietas rápidas, entiendo que a veces necesitas ver resultados de inmediato para mantenerte motivado y seguir adelante con un plan de alimentación más saludable. Por eso hoy voy a presentarte una poderosa dieta con jugos para bajar de peso que te ayudarán a cambiar también tu paladar y a no desear tanto las comidas rápidas o dulces y grasosas. Esto hará que después de seguir por 7 días este programa, vas a poder mantener el peso alcanzado para siempre. Porque habrás cambiado tus hábitos y tendrás una nueva predilección por hacer comidas sanas y ricas en nutrientes que beneficien tu organismo. Cómo hacer la dieta con jugos para bajar de peso rápidamente Los jugos para bajar de peso son una excelente forma de comenzar un plan de dieta y tomar el camino hacia una vida más saludable. Además de bajar de peso, te ayudarán a eliminar tus antojos por comidas cargadas de calorías vacías. Además, los jugos de frutas y vegetales frescos te darán un buen aporte de nutrientes y vitaminas muy necesarios para tu cuerpo. Este plan de 7 días es una forma ultra rápida de bajar de peso y mantener tu organismo saludable al mismo tiempo. Sin embargo, no debes extender la dieta por más tiempo. Los pasos a seguir son estos. 1. Haz actividad física a diario. 2. En lo posible, debes tomar los jugos recién hechos. Si tienes que prepararlos con anticipación, agrégale el jugo de medio limón para que ahoga de conservante y guárdalo bien cerrado en la heladera. No dejes pasar más de 8 horas. 3. Come o toma un jugo solo cuando sientas hambre de verdad. Aprende a diferenciar el hambre real de la ansiedad, aburrimiento, tristeza u otras sensaciones que te llevan a comer por impulso y no por necesidad. Si tienes hambre entre comidas, toma un jugo. 4. El plan de dieta es el siguiente. Desayuno, un vaso de jugo de frutas o verduras. Almuerzo, una ensalada de aguacate, banana y kiwi. O puedes tomar un jugo de frutas, prepara uno diferente cada día para no aburrirte. Cena, una taza de arroz integral, cocido, con vegetales. Otra opción es una porción de pescado con un plato de ensalada de lechuga, tomate y zanahoria. 5. Pasados los 7 días de dieta, no comiences a comer a lo loco. Ve incluyendo progresivamente algunas comidas, pero que sean siempre saludables, licuados preparados con leche o yogur descremado, vegetales al vapor, sopas, etc. Algunas recetas de ejemplo, aquí tienes recetas de jugos para que tomes de ejemplo y puedas preparar también los que más te gusten a ti. Jugo verde en tu juguera, procesa un pepino, 4 ramas de apio, 2 manzanas, 6 hojas de col, medio limón y una cucharada de jengibre. Jugo energizante, procesa una remolacha, 2 zanahorias, 4 hojas de espinaca, 2 naranjas y un poco de jengibre. Jugo dulce, sirve como postre, coloca en tu juguera 3 batatas sin piel, 4 duraznos y 2 manzanas rojas. Procesa y sirve espolvoreado con un poco de canela. Como ves, las opciones para preparar jugos para bajar de peso con esta dieta son muchas, ya que simplemente debes utilizar frutas y vegetales y combinarlos según tu gusto. Eso sí, no agregues nada de azúcar ni cremas, ni mucho menos alcohol. Si prefieres una dieta un poco menos rigurosa, también puedes utilizar estos jugos dietéticos para bajar de peso como una opción más de tu menú saludable. Incluso puedes reemplazar una comida por jugo y estarás restando calorías sin afectar tu consumo de nutrientes. Lo ideal para adelgazar, es encontrar el equilibrio con una alimentación saludable y una mentalidad positiva. Por eso es tan recomendado el sistema quemando y gozando, de Ingrid Macher. Jugos dietéticos para bajar de peso a través de su divertida guía paso a paso. Ingrid te dirá todos los secretos que ella misma utilizó para perder 23 kilos de grasa. Sigue su menú para eliminar la grasa durante 21 días y no vas a poder creer los resultados. Y todo es muy fácil porque vas a aprender la técnica más poderosa que unifica la mente con tu cuerpo, haciendo que al fin puedas seguir una alimentación saludable y mantenerte delgada para siempre.